El presidente de Ucrania visitó el lunes el Frente de Guerra. Volodymyr Zelensky viajó a la región de Kharkov, en el noreste, y condecoró a militares en un puesto de mando en la zona de Vovshansk. Quiero darles las gracias por sus heroicas operaciones, tanto detrás de las líneas enemigas como en la defensa y desocupación de nuestros territorios, ciudades y pueblos. El 10 de mayo, las fuerzas rusas abrieron un nuevo frente atacando la región de Kharkov desde el norte. Las fuerzas ucranianas han tenido que enviar refuerzos para frenar el avance de los rusos en el sector de Vovshansk, una ciudad que ha sufrido una gran destrucción. En paralelo, Moscú continúa ganando terreno en la región de Donetsk, en el este de Ucrania. Las tropas rusas reivindicaron el lunes la captura de un nuevo pueblo, que se suma otros dos anunciados la víspera.